Y empezamos nuestra clase saludando y tendu seco, reverencia. Tendu seco con plie, devant, cierra primera y abre brazos a la seco y baja a primera posición. Relevé, baja, relevé, baja, relevé, baja, estirando las piernas. Recuerden que el etendré es estirar y nos quedamos en relevé. Ocho tiempitos nos vamos a quedar. Bajamos y abrimos a la seco. Y ponche con manos en la cintura. Brazos a la altura de la cabeza. Plie, estira, plie, estira, plie, estira. Y suben brazos con cabeza. Ábre la seco y acote para estirar nuestros laterales del cuerpo. Y hacia el otro lado. Siempre tenemos que tener nuestro cuerpo muy caliente para poder trabajar ejercicios de mayor dificultad. Tendu seco. Reverencia. Secón de bon. Plie, estira, relevé, baja, plie. E, estira, relevé, plie, plie, gran plie hasta abajo. Elevando un poquito los talones. Brazos sobre la cabeza. Abren a la secón. Y pongo talones primero en el plie y estira piernas. Tendu secón. Y segunda posición y repetimos. Plie, estira, relevé, plie. Estira, relevé, y abro brazos, plie, gran plie. Recuerden que el gran plie en segunda posición no se elevan los talones. Tendu secón. Cierra primera posición. Y ponche su plie. Brazos que suben con cabeza. Brazos que suben con cabeza. Y abro. Y ahora recuerden que el suple es hacia adelante. Y vamos a repetir. Manos en la cintura. Respiramos para bajar. Botamos el aire con ese plie. Estira. Respiro nuevamente. Y boto el aire. Y para subir, vuelvo a inhalar. Y una vez que llego, exhalo. Y ahora ejercicios de lanzamiento. Tendu de vang. El lanzamiento en el ballet es un ejercicio donde la pierna sube y baja con una velocidad. Esa es una cadena de ejercicios. Eso es un jeté, el lanzé. Porque lo lanzo con fuerza. Un salto en gran jeté. También es un el lanzé. Y el lanzé. Tendu, cierra. Plie. Y ahora vamos a hacer a la secón de cada lado. Y secón. Tendu. Va. Y secón. Tendu. Cierra. La otra pierna también lo va a repetir. Y tendu secón. Que eso ya se hace un jeté cuando se eleva. Jeté. Tendu. Cerró. Y delante. Cierra. Y cambiamos la pierna. Delante. Cierra. Plie. Y gracias. Vamos a repasar el turné. Que es un giro. Empezamos con un gran plie. Y relevé. Giramos. Un soutenu. Que es un girito en el mismo lugar. Gran plie. Y giramos hacia el otro lado. Plie. Tendu secón. Y recuerden que la cabeza da un golpe al final. Plie. Tendu secón. Gira. Y llega. Y regresa. Plie. Tendu secón. Gira. Recuerden que la pierna que hace tendu secón no se dobla cuando subimos a girar. Y decimos. Gracias. Este ejercicio lo van a repetir ocho veces. Recordemos que la cabeza tiene su tiempo para girar. Mirando el punto fijo. Y cuando ya no puede más, la cabeza da un azote. Es como un golpe para girar. Eso es lo que nos va a ayudar a no marearnos cuando giremos muchas veces. Y el objetivo para girar. Y el punto fijo. Y el punto fijo. Bajo. Mano en el pecho. Y agradezco a mi público. Voy un besito a la mamá y de frente voy a bajar ponché y manitos atrás como una mariposa. Cambia el peso a tonjousekou y acoté. Respiro, cambré, tonjousekou y muchas gracias de mí para ustedes.